hola hoy te voy a decir cuál es tu dirección ip es muy fácil saberlo así que vamos a ir directamente pero antes de ir acordate de suscribirte a mi canal para no perderte nada de windows y utilizarlo de la mejor manera ahora vamos al tutorial para saber tu dirección ip como te dije es muy fácil tenés que ir a inicio en el logo de windows después configuración y en configuración te vas donde dice internet y red una vez aquí te vas a la derecha donde dice encontrar mi dirección ip haces clic ahí se va a abrir tu explorador web y vas a tener aquí tu dirección ip eso es todo por esta tarde hasta el próximo tutorial chau